Hmm... Eso servirá. ¿Y por qué ahorita no los absorbes? Y hace rato sí. A la verga, todo esto tenías en el cuerpo, Nack. No me jodas. Es un maldito exagerado, güey. Me cae de la madre que eres un maldito exagerado. Ja, ja. ¡Ay, cabrón! O sea, tengo que apurarme porque si no ese hijo de la chingada va a destruir toda esta mierda. ¡Fuego! Oh, cólico. ¡Fuego! 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 Ah, bueno Ok, regresé a mi tamaño Yo pensé que ya me iba a quedar así chiquitito Neta que este wey en vez de llamarse Naxx se hubiera llamado Chorrito Porque se hace grandote y se hace chiquito cuando está de mal humor Pobre Chorrito, tenía calor Verga peluda Me bajó un puta madrajal Estoy más grande que estos cabrones Y crecí más todavía No me jodan Más grande todavía No mamen Qué pedo Está bien, está bien, está bien Que crezca más, que crezca más Venga, venga, venga Sí, se puede Wey, ya a estos gigantes los mato de un putazo ¿A dónde crees que vas? Eso, eso Sí se puede más grande Venga, sí se puede Capítulo 13-4 El guardián final Ese tiene nombre de título final del juego Tiene nombre de fin del juego esa verga No sé por qué presiento que este es Víctor No, porque no hicieron una presentación digna de un malo tan malote Pero qué pedo Ah, tengo que cachetear esa barrera Esa madre, güey Ah, típico, verga Está bien, está bien Atácame con tu espada Qué malote eres Uh, qué la chingada Qué se hizo No mames Se hizo invisible el vato Qué pedo Ay, te fue un regalo, eh De mí para ti Me... Me tapó el puto regalito, güey Con su maldita barrera esa No mames Está bien, está bien, está bien, está bien Ah, qué cagada que me avientes hasta acá, güey Me caga la madre Ahora sí, perra del mal Muérete Bueno, es definitivo que ese cabrón No era el jefe final Creo que al final voy a tener que pelear contra ese ojo apestoso, ¿no será? Muérete, me caes mal No les puedo golpear No Hasta suerte tienen, cabrones Güey, esos vatos ya ni me atacan ¿Por qué? Veo, o sea, ya no me atacan Solamente me atacan estas cosas horribles Esa es porque ya me ven muy grande, güey Ya han de decir ¿Para qué me hago pendejo? Si sé que no les voy a hacer nada Pero ni cosquillas, cabrón Si me rellenaron la vida es porque algo malo se viene aquí Ahí es Ya no, ya me atacan Claro, pero eso ya no me gustó Eso ya no mames Soy una pinche cucaracha Wey, miren, hasta camino ultra lento, cabrón Tengo que llegar a absorber toda esta mierda Tengo un regalo Lo detuvo Ah, no, no lo detuvo Genial Está muy pesado Ese wey Está muy pesado Claro que sí, campeón Ahora voy a tener que regresar otra vez por toda mi mierda esa No, wey No, 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 no No puedo sprintar o algo así Camino demasiado lento, wey No mames Listo He llegado a mi destino A la verga Tranquilo, tranquilo No te me esponjes Bueno, yo creo que por lo menos ya le rompí la armadura Ya es algo Es una ganancia No, 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 no Beso Queen Ostras usando ¡Suscríbete! ¡Vamos a casa! Sí. Ya quiero que todo vuelva a la normalidad. Muchacho, dudo que todo vuelva a la normalidad. ¿No crees? ¿Qué esperas, Lucas? ¡Únete! ¡Oh, cuidado, Knack! E irónicamente, la mayor amenaza para nuestra seguridad surgió de uno de nosotros. Y ahora, me gustaría felicitar a nuestros tres héroes sobrevivientes por evitar una terrible tragedia. Gracias, Knack. Gracias a usted. Doctor. ¿Puedo? Quisiera agradecer a Knack por su gran, algunos podrían decir, gigante contribución a nuestros esfuerzos. Pero también quisiera agradecer a nuestro pequeño héroe por su sabiduría. Si no hubiera sido por él, habríamos usado la llave y ahora estaríamos muertos. Gracias, Lucas. Y ahora, quisiera agradecer también a Ryder. Él sacrificó su vida para que pudiéramos salvarnos. Estamos contigo, Ryder. Donde quiera que estés. ¡Gracias! 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 Esta noche es de locura, dice Ryder. Yo sabía que Ryder no iba a morir, güey. Yo sabía que ya había salido de la cueva, del, perdón, del volcán cuando explotó. Lo que no sé es qué carajo pasó con Gundahar. Entonces, al fin de cuentas, se supone que el objetivo principal empezó siendo, pues, aniquilar a Gundahar. Y ahora, el objetivo terminó siendo, matar a Víctor. Bueno, Víctor se mató solo, ¿no? Más bien, destruir la llave que activó Víctor, ¿no? Pero bueno, señores. Hemos llegado al final de Gnack. Espero que hayan disfrutado del World Truck. Recuerden dejar su like favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en Twitter, Instagram y Facebook. Los links, como siempre, ya saben que van a estar abajo en la descripción del video. Yo soy Rameca de Naz, esto fue Nack. Y quién sabe qué rayos pasó, porque yo me imaginaba. La verdad es que, de hecho, ahorita que destruí ya al último jefe. Que le destruí el centro ese del ojo luminoso, color rojo, güey. Yo la verdad pensé que, ahora, no sé, ahorita que estaban entregando las medallas y todo eso. Pensé que iba a entrar Gundahar y se iba a armar un desmadre y lo iba a tener que matar, ¿sí? Pero no, quién sabe qué rayos fue lo que pasó. Pero bueno, señores. Así pasa cuando sucede. Nos vemos hasta la próxima. Chao.